¿Para qué contrapone estos mundos? Para llegar a la conclusión de que es necesario tener ilusiones para vivir en la vida. Woody Allen hace el guión y por lo tanto es interesante. Tiene también toda su perpicacia y toda su ironía. Le ponemos un 5 a Amor a la Luz de la Luna. Éxodo es la esperada película de Ridley Scott que aborda el tema del mismo de los diez mandamientos de otra película que también se llamó Éxodo, que es la esclavitud del pueblo hebreo bajo los egipcios. Está Ramsés como personaje que lo hace Joel Edgerton y está Moisés por el otro lado como héroe de la gente de religión, ¿no es cierto?, de espíritu. Él es el héroe que va a tratar de sacar al pueblo israelita. Justamente una parte de la película que es muy interesante es cuando él va donde Ramsés, que es el faraón, a pedirle que deje libre al pueblo egipcio. A lo que él responde que no y vienen las plagas sobre Egipto. El río Nilo se convierte en un mar de sangre a través de cocodrilos que pelean y se comen entre ellos y también a hombres. Luego llegan las moscas, las langostas y finalmente van a morir los primogénitos de Egipto. Solamente de Egipto, no los israelitas. Es ahí cuando entonces toma como medida el faraón dejar que el pueblo israelita se vaya. Luego se arrepiente y viene la persecución del Mar Rojo. Echamos de menos en esta historia a Charlton Heston y a los efectos. ¿Se acuerda usted de los diez mandamientos cuando se abría el Mar Rojo? Cuando tenían los diez mandamientos también ahí en el alto de la montaña con mucho efecto. Aquí Ridley Scott prefirió hacerlo más espiritual y también tener algo de la cultura egipcia que es muy rica. La película es interesante, tiene muchas escenas masivas. Le ponemos un cinco. Bien, del comentario de Ítalo Pazalacuas a una pausa en las noticias breves. Regresamos de inmediato. Espérenos.